Un informe de la Procuraduría General al respecto señala que el 80% de las muestras del coronavirus están llegando o con deficiencias de rotulado o de recolección y muchas se han tenido que repetir y los afectados han tenido que esperar más de una semana para poder conocer los resultados. Luego de una visita al Instituto Nacional de Salud, un informe de la Procuraduría evidencia que son varias las irregularidades con la recolección de las pruebas de detección del coronavirus en algunas regiones del país. Una de ellas es el rotulado. Según el Ministerio Público, muchas veces no se sabe de quién es la prueba. Cerca del 80% de las muestras que están llegando al Instituto y que son enviadas por parte de las entidades territoriales, Secretarías de Salud, no están llegando adecuadamente. Tienen dificultades de rotulación, es decir, en algunos casos no son legibles los nombres que se están registrando. Pero quizá lo más grave de algunas pruebas es que se han recolectado de mala manera y se han tenido que repetir. También tenemos problemas con el embalaje y esto ha hecho que en algunos casos las pruebas no se puedan realizar, lo que ha generado reprocesos en este trámite. Recordemos que cada muestra le cuesta al sistema 380 mil pesos. Quienes sospechan tener el virus han tenido que esperar más de una semana para conocer el resultado. Hoy estamos encontrando que las pruebas se están conociendo cerca de ocho días después, inclusive en algunos casos hasta diez días después de haberse realizado la misma. Por lo tanto, reiteramos, es importante que haya una comunicación mucho más fluida. Ante esta situación, el Viceprocurador General le hizo un llamado a las Secretarías de Salud para actuar con más agilidad y precisión en la recolección de estas muestras. Hicimos un exhorto a las entidades territoriales, a las direcciones seccionales de salud para que mejoren sus esquemas, la calidad, el manejo del rotulado, del embalaje, para lograr así una mayor fluidez en el trámite de las muestras. Es de recordar que las EPS e IPS recogen las muestras y las envían a las Secretarías de Salud y ellas, a su vez, al Instituto Nacional de Salud, que han procesado hasta ahora nueve mil muestras.